Agüita de luna Quémese la cuna De este retoñito Que es mi fortuna Tierra en los pies Bien apoyaditos Pa' cunar al niño Que vino Fuego, fueguito De mi corazón Que me lleva Juntito a vos Fuego, fueguito De mi corazón Que me lleva Juntito a vos Agüita de luna Quémese la cuna Quémese la cuna De este retoñito Que es mi fortuna El aire del viento Hoy limpia mi alma Y hasta tu cunita Me hace volar Fuego, fueguito De mi corazón Que me lleva Juntito a vos Fuego, fueguito Fuego, fueguito De mi corazón De mi corazón De mi corazón Que me lleva Juntito a vos ¡Suscríbete! Juntito a vos Juntito a vos הא� Juntilo a vos Juntito a vos Quédica Hlor Gracias por ver el video.